Música Pues familia como veis vamos a realizar una rutina en este caso de Merkel Fitness Como bien sabéis hace mucho tiempo hace un año o dos hice la rutina de crisería de pecho vale Y tuve un éxito brutal con más de 100.000 visitas y creo que va siendo hora de realizar una rutina de algún youtuber o influencer Que a mi me guste o que a vosotros os guste así que si queréis más vídeos de ese estilo comentadlo abajo en la cajita de los comentarios Sobre todo suscribiros todo el mundo ya que estamos a punto de conseguir los 10.000 seguidores y en nada tenemos ya la placa de los 100.000 Antes de todo deciros que esta rutina pues como bien he dicho es suya vale o sea tenéis el vídeo en la descripción de su canal Y lo vas a realizar a bueno como la tiene distribuida vale con todo super series ahora vais a ver como realizo todos los ejercicios Con una edición brutal y sobre todo quiero que tengáis en cuenta que la rutina es suya vale o sea que me la estoy copiando entre comillas Para reaccionar o saber si realmente es buena y de esta manera pues ver si realmente los brazos revientan Así que vamos allá ¡Gracias! 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 Vale, pues como siempre antes de empezar, BCA's, ¿vale? De Procis. Y ya sabéis que con el código PINE tenéis un 10% de descuento, aparte de la broma que tengo a día de hoy. Y vamos allá. Estos son de sabor a naranja y la verdad es que están buenísimos. Bueno, lo pone por aquí. Orange Flower. O sea, está buenísimo. Esto nada. ¿Veis el scoop que hay aquí dentro? Una cucharada. Es así, más o menos. Y para adentro y con un poquito de agua. Vale, familia, pues vamos a por ello. Primeros dos ejercicios, ¿vale? Es una super serie. Yo tengo apuntado aquí en el móvil. Primero, Barber Car, Barber School Crusher, ¿vale? Básicamente son dos ejercicios diferentes, uno de bíceps y otro de tríceps. El primero Barber Cool normal de toda la vida con la barra, ¿vale? Lo estoy montando por aquí. Y el siguiente, ¿vale? Será básicamente unos Cool Crusher de toda la vida en el banco, que lo estaréis viendo por pantalla, que es bastante sencillo. Eso sí, la intensidad será bastante alta, así que lo más seguro que me reviente los bíceps. Pero bueno, a tope. ¡Gracias! 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 Vale, siguiente ejercicio vamos a por otra super serie, ¿vale? Weighted Chin-ups, que básicamente son dominadas con agarre de supino. Y weighted disc, que básicamente son dips Pero los dos lo vamos a hacer con peso, ¿vale? Lo que voy a hacer es, voy a coger este peso Como veis, 5 discos de un kilo, ¿vale? Los vamos a agarrar todos Vamos a pillar una mochila, en este caso de Procis Os recuerdo que tenéis el código de descuento Y lo voy a poner todo aquí dentro Pues lo dejo aquí Lo cierro Y vamos allá ¡Gracias! 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 Vale, pasamos a la última super serie, ¿vale? Es una triple O sea, son tres ejercicios seguidos Como veis ahora me han dejado bastante... Bueno, he hecho mierda el ejercicio antes por la mochila Pero bueno, no pasa nada Pasamos a un dumbbell concentration cool Que básicamente es un ejercicio... Bueno, lo estaréis viendo en pantalla Después otro con la banda, ¿vale? Of knee banded car Que básicamente es en el suelo Un cool de bíceps, ¿vale? Con la goma Y al final un tricer rubber grip Que básicamente viene siendo un ejercicio de tríceps, ¿vale? Para hacer una extensión con lo que sería la banda elástica en este caso, ¿vale? Bajando hasta abajo y bien concentrado en el tríceps Así que vamos allá ¡Gracias! 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 Un peso en el cual pueda jugar bien Ni vaya muy sobrado ni muy forzado Que pueda llegar siempre a las 8, 12, 15 repeticiones En el laster también, como veis O sea, que me ha dejado esto ocho mierda También ha sido buscar un peso Ni muy peso Aquellos son unas 70 kilos aproximadamente Puedo hacer bien las dominadas y los dips Aparte voy bien de fuerza Y puedo moverme bien Pero también hay que tener en cuenta Que el peso que pongamos Es un peso añadido Para lo que sería la carga de nuestro cuerpo Entonces, buscar que pesos Que básicamente estén bien adaptados Para vuestro cuerpo Si veis que no hace falta Porque no podéis Pues básicamente lo hace con vuestro cuerpo Y ya está Y como veis O sea, la rutina está brutal O sea, desde mi punto de vista Básicamente le pondría un 8, 9, 10 A la rutina Y la verdad es que es muy completa O sea, si quieren faltar A lo mejor un martillo Para tocar un poco más ángulos del bíceps Y de tríceps a lo mejor alguno más Pero la verdad es que está bastante bien Es bastante O sea, como veis Fuerte la rutina Y yo creo que está muy bien Para la gente que ya está un poco avanzada Y a lo mejor la pérdida de rutinas Pues la puede hacer en casa Tranquilamente Así que nada, familia Suscríbete si no lo estáis Dejad un buen like Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!